Zócalo Piedras Negras presenta ¡Suscríbete al canal! 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 tener un beneficio y causar daño pasa el control se formula imputación y hay vinculación el plazo de investigación complementario son dos meses ¿Elementos suficientes en contra de estos sujetos? Pasaron los elementos, los datos suficientes para vincular al proceso entonces esperamos que corra el plazo de investigación ¿La carpeta de investigación sigue abierta? Sigue abierta obviamente la información que se obtenga los datos conexos si hay más implicados se empleará en su momento Para Super Channel 12, Armando Valdés En Villa de Fuente catearon un domicilio un domicilio que era utilizado como vulcanizadora de esa vulcanizadora sacaron 18 kilos de droga Después del despliegue policiaco que se llevó a cabo en un domicilio en la calle Allende, en Villa de Fuente, solamente se decomisaron 18 kilos de marihuana y no se reportaron arrestos El coordinador de ministerios públicos, Santiago José Espinoza se guía, indicó que por la cantidad de droga se da a vista al ministerio público de la federación Se solicita una orden de cateo ante el juez en un domicilio ubicado en la Conor de Villa de Fuente se ubican ahí en el interior 18 kilos de marihuana no hay detenidos sin embargo, pues dado la cantidad de droga, marihuana que se encontró, obviamente se dará a vista la Fiscalía General de la República ¿Se aseguró el domicilio? Se asegura profesionalmente para el efecto de investigación ¿Verdad? Y la obtención de datos complementarios como serían las inspecciones ¿Verdad? Y criminología ¿Se acuerdan más detenidos? No, no hay ¿Tiene relación en cuanto a la detención de unas personas por privación de la libertad? Por privación de la libertad No, no tenemos todavía que haya una conexión o correlación Para Superchannel 12 Armando Valdés Se han judicializado un total de 40 carpetas de investigación por tráfico de personas así lo dijo aquí en Piedras Negras el fiscal del Estado Gerardo Márquez Guevara A pesar de que se trata de un tema que compete meramente a la federación el Estado ha trabajado en combatir los casos de tráfico de personas que se presentan en Coahuila turnando las carpetas de investigación a la Fiscalía General de la República Y es que si bien en algunos de los casos las carpetas se integran y judicializan por el propio Estado por delitos como Cohecho y otros del Fuero Común se busca que sea la dependencia federal la que se haga cargo indicó Gerardo Márquez Guevara El fiscal general del Estado estableció que son más de 40 las carpetas que se han judicializado por dicho concepto en lo que va del presente año mismas que se han puesto a disposición del gobierno federal completamente desglosadas Márquez Guevara añadió que incluso algunas de esas carpetas ya han concluido de manera satisfactoria con sentencias condenatorias contra los detenidos que reciben penas de al menos ocho años de prisión por dicha actividad delictiva No, la realidad es que el Estado o el Fuero Común en la competencia que tiene ha estado bueno, finalmente judicializando algunos casos por Cohecho y algunos otros por amenazas de acuerdo a los delitos flagrantes en los que se encuentran a los a los probablees responsables sin embargo cuando se tiene una liga relacionada con el tráfico de personas hemos puesto a disposición la carpeta de investigaciones es decir desglosado y eso ha permitido que se judicialicen un número importante de carpetas de investigación y generado órdenes de aprehensión incluso para ser ejecutadas en contra de los probablees responsables por el tráfico de personas debo decirles que es un número importante el que se ha judicializado que incluso ya se han obtenido sentencias condenatorias a nivel federal esto es gracias a la coordinación que tenemos con la Fiscalía General de la República porque evidentemente los primeros respondientes siempre seremos las autoridades de prevención por decirlo de alguna forma como las policías municipales las estatales y en ocasiones hasta la Guardia Nacional ¿cuántos más de la persona? Deben ser seguramente en el año cerca de 40 carpetas de investigación ya judicializadas a nivel federal ¿entre esas carpetas están vinculados migrantes que estén correlacionados con este tráfico de... no tengo la presión en este momento pero parece que sí advertimos la participación por lo menos en uno de ellos ¿estas judicializaciones algunas ya han concluido o todavía están en proceso? Algunas han concluido incluso con sentencia condenatoria los más benévolos como mencionaba usted la palabra han sido ocho años de prisión para los probables responsables con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ocho ya con 14 hacemos una pausa es la primera del noticiero nosotros regresamos si cuidamos el mar aseguramos nuestro futuro en la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares creamos planes de contingencia realizamos simulacros y vigilamos constantemente con embarcaciones y equipo de última tecnología contenemos derrames y vertimiento de desechos además de recolectar el sargazo de nuestras costas ayúdanos mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente porque el corazón de México también late en el mar Secretaría de Marina Gobierno de México El cristal se acaba muy rápido quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México la segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada ejecución extrajudicial tortura y otras violaciones graves de derechos humanos para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño emitimos la recomendación 98-VG-2023 En la CNDH defendemos al pueblo Hijo ¿Cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento Había una vez una familia que viajaba en un bote por el bar cuando de pronto surge el ogro Sí, el ogro que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón y en eso aparece la región que cuidaba la bahía y provoquen con sus poderes una bola gigante para que el bote se paga Que no te cuenten Cuenta tú En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más Sí, mi amor Estoy pensando en otra La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC Economo Clave emitida por el SAT Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación Para más información llama al 782-0312 Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras 8 ya con 17 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 33 grados centígrados los cruces internacionales están llenos de caseta a caseta le recuerdo que si usted planea ir a los Estados Unidos pues en estos momentos hay un festejo debajo del puente internacional número 1 en donde mucha gente obviamente está disfrutando de un espectáculo preparado por la autoridad para celebrar la independencia de los Estados Unidos así que hay que tomarlo en cuenta seguramente mucha gente como es costumbre en una tradición se van al paseo del río con una buena silla un buen refresco y a presenciar a escuchar a los grupos que se van a presentar ahí estamos viendo precisamente el puente internacional número 1 y en la parte inferior del puente pues estamos ahí está ya los oficiales y ahí precisamente se está congregando la gente para para el espectáculo musical 818 la temperatura 33 grados algo sucede en la ciudad y Modesto Méndez ya está puesto con la información Modesto ¿cómo te encuentras? adelante con tu reporte Hola ¿qué tal Don Héctor? muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes justamente tal cual y como lo mencionó lamentable los hechos Don Héctor las muertes parece ser que las muertes por golpes de calor continúan los hechos se suscitan justamente a mis espaldas en donde los testigos aseguran que un masculino quien realizaba trabajos de albañindería al momento de estar pegando los bloques después de una larga jornada de trabajo simplemente cae cae aquí al lugar está arribando elementos del heroico cuerpo de bomberos así como pues agentes de seguridad pública municipal en los hechos pues está tomando conocimiento tal cual las autoridades responsables están aquí precisamente en el domicilio están tomando el conocimiento de ese masculino que desafortunadamente acaba acaba de perder la vida mientras realizaba trabajos de albañilería podemos ver en las cámaras de los hechos de bomberos pues ya dictaminó la oficial oficialmente la defunción de ese masculino sin embargo pues vamos a estar generando la información tal parece ser que es un un infarto culminante por motivo de pues un exceso de carga de trabajo en esta barda que precisamente todos están viendo en la información que tenemos cargada hasta este momento donde estaremos pendientes de que además sucede en el transcurso de la tarde en las calles de Cierras Modesto ha trascendido la edad de este hombre que trabajaba al exterior colocando pues bloques un albañil y de repente se desvanece y cae muerto precisamente en este domicilio de la colonia se tiene una información extraoficial de que edad tenía como le decían algo algo que haya trascendido o eso acaba de suceder Modesto esto acaba acaba de suceder sin embargo pues los vecinos de aquí nos cuentan que pues es una una persona ya mayor vamos a estar generando la información y pues se lo sabemos llegar a través de las plataformas sociales ya la información ya cumple pues ahí vemos precisamente a la familia de este hombre que se percata que su familiar está ya sin vida otra persona más que al parecer no es oficial hay que esperar a la autoridad pero al parecer fue víctima de otro golpe de calor de una descompensación avanzada a edad un hombre de la tercera edad según se ha mencionado y esperaremos a que la autoridad precisamente corrobore toda esta información que acaba de compartir con nosotros Modesto Méndez esto sucede en la colonia Bravo ¿qué calle es esta Modesto? ¿tienes conocimiento de la ubicación? porque no hay una infraestructura acá estamos sobre la calle industrial y reinosa industrial y reinosa de la colonia Bravo en la colonia Bravo muy bien gracias Modesto por la información y pendientes con tu reporte buenas tardes buenas tardes Modesto Méndez 821 el golpe de calor a pesar de las recomendaciones que ha emitido el sector salud jurisdicción sanitaria IMSS el liste de no hacer no exponerse al exterior por horas prolongadas provoca precisamente esto que acabamos de compartir con usted Piedras Negras seguirá trabajando de la mano con el Estado y con la Federación en el tema de la seguridad así lo dijo hoy la Presidenta Municipal Norma Treviño la seguridad es un tema de 24 horas los 365 días del año y el municipio de Piedras Negras ha trabajado bajo esta premisa desde que inició la presente administración y se mantendrá hasta el último día de gobierno aseveró Norma Lucil Treviño Galindo la Presidenta Municipal de Piedras Negras señaló que ese es el ejemplo e instrucción del gobernador Miguel Ángel Riquelme así como también trabajar coordinadamente y de la mano con corporaciones tanto del Estado como del gobierno federal pero además en esta frontera ha sido fundamental la comunicación con la gente también en este tema gracias a los más de 190 comités ciudadanos que ya existen donde todos los hechos de seguridad se reportan y se atienden de inmediato Treviño Galindo aseguró que la seguridad es un rubro que preocupa pero más que nada ocupa a su administración por lo que junto con la Secretaría del Ayuntamiento la Policía Preventiva y otras dependencias se atiende con total seriedad seguir trabajando en conjunto seguir trabajando pues muy de la mano porque este son temas de 24 horas estamos muy atentos tanto con el Secretario de Gobierno como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado así como con el fiscal también por supuesto aquí con Sedena con el general de la 47 zona y con todos los que tengan que ver en este tema en cuestión del municipio pues con la Policía Municipal con el grupo Enlace que también es muy importante en el tema de migración y por supuesto pues bajo el mando de la Secretaría del Ayuntamiento estamos también trabajando muy directamente con los ciudadanos como pues con los comités los comités que tenemos probablemente lo menciono mucho pero si vieras que importante es porque nos refleja completamente la problemática que puede haber en la ciudad y así atenderlo más rápido y directamente son aproximadamente ya 190 comités en los cuales la seguridad pública está atendiendo los 24 horas y todo el tiempo de una manera muy rápida muy eficaz tenemos algunos testimonios por parte de los que están miembros de los comités y me gustaría mucho externárselos de alguna forma y eso estamos trabajando en ello para que la ciudadanía se dé cuenta de que estamos trabajando muy directamente con todas las familias de Piedra Neces ¿hay algo que le preocupe a la alcaldesa en el tema de seguridad en particular? Bueno, siempre estamos al pendiente me preocuparía más si no estuviéramos ocupados pero como estamos ocupados somos un equipo muy fuerte apoyados por supuesto por el gobernador del estado eso es lo que te mantiene firme muy segura y con mucha fortaleza el estar apoyados por tantas personas tan profesionales y por supuesto bajo siempre las instrucciones del gobernador pero también con todas las opiniones de la ciudadanía eso nos fortalece muchísimo Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo El día de hoy se dio a conocer que dos hermanas ambas menores de edad salieron de su domicilio ubicado en la colonia Acoros y no se les volvió a ver obviamente la familia está muy preocupada porque no saben absolutamente nada de ellas es de la información Las hermanas Janet Araceli Martínez de la Cruz de 15 años y Azul Esmeralda de 6 años de edad abandonaron su domicilio de la colonia Acoros en forma voluntaria el pasado 2 de julio por lo que sus padres realizaron el reporte El coordinador de ministerios públicos de personas no localizadas Marco Antonio Echeverría Cuevas da a conocer la información Se fugaron por ahí del domicilio dejaron una de ellas de hecho trae su teléfono prendido nosotros también estamos trabajando por ahí en la intervención de comunicación para tener acceso a la ubicación que nos puede arrojar y saber el trayecto que han tenido las señoritas hasta ahorita Por ser menores de edad podrían estar en situación de riesgo Es correcto todo menor de edad nosotros lo tomamos de manera muy relevante debido a que a pesar de que se denota que hay una ausencia voluntaria es decir que ellas deciden salirse del domicilio nosotros lo tomamos con esa relevancia para hacer la búsqueda e iniciar la investigación ¿Cuándo salen de ellos de su domicilio? Salen el día domingo para amanecer lunes ese es el último contacto que se tiene con la señorita Para Superchannel 12 Armando Valdés Quejas ante derechos humanos bajan en un 20% pero nuevamente quienes encabezan la lista de quejas esta penosa lista efectivamente son elementos de seguridad Un total de 18 quejas fue lo que la tercera visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila recibió durante el pasado mes de junio lo que representa una disminución de hasta un 20% Manuel López Soto tercer visitador de la dependencia indicó que en lo que va del año suman ya 141 quejas recibidas donde de manera habitual se han estado recibiendo de 22 a 24 quejas por mes sin embargo en esta ocasión fue una cifra algo baja estableció que de esta lista siete fueron en contra de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras cinco contra corporaciones de seguridad del Estado cuatro para la Agencia de Investigación Criminal y dos contra el Ministerio Público el funcionario recordó que las principales voces de violación de los derechos de las personas fueron las lesiones detenciones arbitrarias ejercicio indebido de la función y amenazas bueno en el mes de junio se recibieron 18 quejas con las cuales sumadas a las anteriores de los meses anteriores tenemos un total de 141 quejas ya en trámite ante este organismo de estas 18 podríamos hablar de acuerdo a las cifras que se venían manejando en los meses anteriores de una disminución de hasta 20% tal vez sí más o menos el promedio que yo creo que se han recibido es de 24 quejas aproximadamente por mes creo que hay veces en que han disminuido como en este caso aunque también hay veces en que hemos recibido un poquito más hasta 28 30 quejas pero al menos en este mes de junio pues sí fueron 18 nada más ¿A qué dependen sus corporaciones? Bueno mire por ejemplo 7 fueron en contra de la policía municipal de Piedras Negras 5 contra corporaciones de la gente ubica como fuerza Coahuila 4 contra la policía de investigación 2 contra el ministerio público son las principales autoridades que fueron señaladas en estos reclamos que han formulado los ciudadanos en cuanto a las voces de violación tenemos que reclamaron 9 quejas por lesiones 7 por detención arbitraria 5 por ejercicio indebido y 2 por amenaza con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada hemos llegado a la media del noticiero hacemos una pausa es breve regresamos el municipio de Piedras Negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAR califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la policía municipal de Piedras Negras lo hizo es la manguera mejor calidad sin duda ahí viene la manguera mete en la manguera vámonos de rumba si no es de gas me da asco no 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 si no es de gas me da asco no te llenas si no es de gas A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Sin gasas no hay tapones Ni manos olores en tu drenaje Recuerda, el agua es de todos y el drenaje también Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo, con su dedicación Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands, la cervecera que hace En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos Refacciones, área de servicio y taller de pintura Agenda tu prueba de manejo y visítanos Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro ANSA, pasión que te mueve Nuoderm, dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo, verrugas, lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa Como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm, dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Hoy tenemos un Coahuila seguro Disfrutamos de calles tranquilas De ciudades resguardadas Y sobre todo, nos sentimos protegidos Superamos las adversidades Por ti Blindamos a nuestro estado Por tu valentía Por tu energía Por la unión que siempre fortalece a nuestra tierra Venemos seguridad Por ti Fuerte Coahuila es 27 minutos ya para que sean las 9 Recuerde que estamos ya listos en Persaventura Que ya te esperamos Ven a disfrutar este verano con nosotros Abrimos de martes a domingo De 11 de la mañana a 7 de la tarde La admisión general es de 80 pesos Niños Y los niños menores a 90 centímetros Entran gratis Tres toboganes Chapotadero gigante Con resbaladeros de alberco olímpica Con 2 metros de profundidad No se permite el vidrio No se permite licor La cerveza solo en lata Y de una manera moderada No se permite la entrada de bocinas Porque tenemos DJ Y tampoco se permite la entrada de mascotas Ya te esperamos en Persaventura Por supuesto Estamos listos para brindarte lo mejor Con estos calorones Mitiga el calor en Persaventura 26 minutos y serán ya las 9 Hablando de agua precisamente Fíjate como cayó esta información Hoy lanzaron una nueva campaña Para concientizar a los nigropetenses De ahorrar agua De darle el valor que merece el vitalíquido De no desperdiciarla De no barrer las calles con la manguera De no bañarse como por media hora De arreglar precisamente los sanitarios Etcétera Hoy hubo una campaña muy interesante Pero también en esta campaña De cuidar el agua También generaron otra campaña Que va de la mano Y habla del drenaje Escuche Buscando reforzar entre los usuarios El cuidado y uso responsable Del agua potable El Sistema Municipal de Agua y Saneamiento En coordinación con el municipio Lanzaron este miércoles Una nueva campaña publicitaria Se trata de un esfuerzo en el que A través de sencillos y divertidos anuncios Tanto en radio como en televisión Se busca concientizar a la gente Pero en particular a los niños Estableció la presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Recordó que Apenas hace un par de semanas Varios sectores se vieron afectados Por la falta de suministro Que si bien fue por un tema técnico Debe enseñarnos la importancia del servicio Asimismo La campaña incluye una advertencia Sobre los desechos que la gente Vierte a la red de drenaje De forma irresponsable Que posteriormente provocan colapsos En la tubería Hundimientos y brotes de aguas residuales Y sabemos que al estar todos en equipo Y que estamos todos conscientes De la necesidad de tener el agua En nuestras casas En nuestros negocios Pues estas campañas Vienen a apoyar mucho en este sentido Sobre todo viéndolo de una forma muy simpática Como lo hacen tanto Peterete Que ahorita no pudo estar con nosotros Como nuestra amiguita Renata Y bueno pues en conjunto por supuesto Que con todos los que producen estos Estos como Mariana Que estuvo muy atenta A tener todos estos anuncios Y esta campaña para llegar a toda la gente ¿Cómo llegamos a tener así algo muy agradable Como son con ellos? Porque sabemos que lo que a nosotros A nuestros hijos Les llama la atención A los papás también Entonces por eso fue de esta manera Ya lo hemos hecho En otras ocasiones Con Peterete Y la verdad que ha causado Pues muy buena aceptación Y eso lo queremos volver a hacer Y ahorita pues ellos nos van a hacer La presentación ya directa Esto pues es algo que necesitamos todos Tener esta cultura Aquí en nuestra ciudad Y creo que unidos Es la forma que podemos salir adelante De estas problemáticas Por supuesto con todo el trabajo Que hace el sistema Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Un gran poder de convocatoria Han tenido las autoridades municipales Con becas con todo El lunes le dábamos a conocer Estas becas aquí en el foro Estuvo la licenciada Jessica Velázquez Platicando de todos los requisitos Y todo lo que se tenía Y en tan solo dos días Se han ido ya más de mil estudiantes Buscando este beneficio Escuche Una gran respuesta se ha registrado En el arranque de las inscripciones Para el programa municipal De becas escolares con todo 2023 Donde cientos de padres de familia Han acudido para que sus hijos Sean tomados en cuenta En estos apoyos Y es que de acuerdo A la presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Son aproximadamente Entre lunes y martes Mil los estudiantes Que ya se han inscrito En dicho programa Y entregado Toda la papelería requerida Sea lo que asimismo Se continúa tocando La puerta de empresas Y hombres de negocios De la localidad y la región Para poder obtener Alguna aportación económica Y de esta manera Incrementar el número De alumnos que sean beneficiados Apuntó que una vez Concluido el registro Vendrá el proceso De evaluación De todas las solicitudes Para después publicar Los nombres De quienes recibirán Una de las becas La ediligropetencia Añadió que Tentativamente Serían entregadas En los primeros días De agosto En el teatro De la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Así es Bueno pues en primer lugar Darles las gracias A ustedes Como medios de comunicación Definitivamente Es una aportación Muy importante Para que los ciudadanos De Piedras Negras Los papás Las mamás Se den cuenta Que el municipio Está otorgando Estas becas A los estudiantes Niños Niñas Jóvenes Jovencitas Y que estamos aquí En la presidencia municipal Recibiendo todos estos Documentos Para registrarlos Y ahorita Pues aproximadamente Entre el día de ayer Y hoy Llevamos como mil registros ¿Cómo han avanzado Las pláticas Para incorporar A la gente De la iniciativa privada Y ampliar El número de becas? Estamos trabajando En eso Este Qué bueno Que también Se dé a conocer Que la gente Está muy interesada En que tengan becas Sus hijos Para que también Todos nuestros amigos Empresarios Perdón De la iniciativa privada Nos apoyen Y hacer esto Más amplio Creo que es Una muy buena oportunidad De ayudar A la educación De nuestros niños ¿Ya se tiene Alguna fecha Tentativa Y sede De cuándo Podrían ser Entregadas Las becas? Sí En la sede Va a ser En el teatro Pepe Maldonado A mediados de agosto O antes de Mediados de agosto Ya estaremos Dando la fecha Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Bueno Hay que estar muy pendientes De estas fechas Que se van a dar Para los beneficiarios Del becas Con todo Que se están Otorgando aquí En la ciudad De Piedras Negras Y hablando precisamente De menores de edad La jurisdicción sanitaria Contará con dosis Anticovid Para niños Es casi un hecho Que dentro De la solicitud Que el gobernador Del estado Hizo al ejército Mexicano Para contar Con dosis De la vacuna Anticovid 19 Llevar a cabo Una campaña De refuerzo En la entidad Se contempla A los menores De edad Así lo señaló El jefe De la jurisdicción Sanitaria Número 1 Iván Alejandro Moscoso Quien mencionó Que desde hace un mes Se envió un escrito A la secretaria De salud Solicitando El biológico Para complementar Esquemas Y reforzar La vacunación Entre los niños Estableció Que aunque No se mencionaron Laboratorios Se busca Que la marca De la dosis Sea Pfizer Ya que la vacuna Abdala No se recomienda A personas De este grupo De edad Debido a que No cuenta Con la coformulación Recomendada Agregó Que desde El pasado mes De enero Ya no se tuvo Abasto del biológico De la marca Que se necesita De ahí la importancia De buscar Conseguirlo Iniciar Con su aplicación Si principalmente Para La solicitud A grupos Menores De edad Que Para este grupo De población La vacuna Abdala Que es la que Con la que Contamos Y con la que Ha estado En disposición Hace Alrededor ya De dos meses No se recomienda A estos grupos De edad Entonces La conformación O el biológico Que se Prescribe Para menores De edad Es De la Laboratorio Pfizer Y para Menores De 11 años Específicamente Es una Coformulación Particular Para menores Entonces Es Específicamente Un biológico Que es lo que Estamos solicitando Para complementar Esquemas de vacunación O reforzamiento De vacuna A menores De cinco años Esa es Esa es la Solicitud Estaría Tal vez Dentro De esta Misma Petición Que hizo El gobernador Para una Campaña General Sí Muy seguramente Porque todas Las jurisdicciones En general Adolecemos De ese Insumo Es el que Se dejó De circular Prácticamente Por ahí De enero Es cuando Ya no tuvimos Abasto De biológico Pfizer Para adultos Pero para Menores Desde unos meses Antes ya no teníamos El biológico Entonces Pues es la solicitud Que se está realizando Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El primer caso De dengue Detectado en Piedras Negras Está dentro De lo estimado Por parte De la autoridad De salud De acuerdo A lo que Mencionó El jefe De la jurisdicción Sanitaria El doctor Iván Alejandro Moscoso El primer caso Confirmado De dengue En un menor De 15 años De edad En Piedras Negras Está dentro De lo que Las autoridades De salud Tienen estimado Se presenten Durante el año Reconoció El jefe De la jurisdicción Sanitaria 1 Iván Alejandro Moscoso Indicó Que esta frontera Está dentro De los 138 Municipios Prioritarios En actividades De dengue En todo el territorio Nacional Donde en promedio Se llegan a presentar De entre 120 A 150 casos Por año Comentó Que las lluvias Que se registraron Durante la pasada Primavera Y las más recientes Ya durante el verano Han favorecido La formación De criaderos A pesar de las Campañas de fumigación Que se han estado Realizando Destacó Destacó Que incluso En casos Sospechosos De dengue Se implementan Acciones Epidemiológicas Y preventivas No solo En el domicilio Del enfermo Sino también En la colonia En la que vive Te digo Te digo que Piedras Negras Es parte De los 138 Municipios Prioritarios En actividades De dengue En todo el Territorio Nacional Y que año Con año Se tienen Registradas Cierta cantidad De infecciones Por dengue En promedio Los últimos Tres o cuatro Años Hemos estimado Un total De 100 150 Casos Positivos Y que bueno Estos casos Se van dando Principalmente En estas temporadas En la temporada Primavera O verano Según también Las condiciones Climatológicas Y como ustedes Sabrán Pues el Pasado mes De junio Hubo Algunas lluvias Y esto Propició Que los creaderos Se fueran Formando A pesar de Las campañas De vacunación Que habíamos Que hemos tenido Perdón Las campañas De fumigación Que hemos tenido Y pues bueno El primer Caso se registró La semana pasada En un menor De 15 años Y esto Pues desencadena Una serie De actividades Epidemiológicas Dentro De el domicilio De esta persona Pero también Actividades Epidemiológicas Y preventivas En esa colonia En donde se está Observando La actividad Del mosquito Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 15 minutos Para que sean ya Las 9 La última pausa En Telezócalo Nocturno Y volvemos El fantasma En piedras negras Próximo 8 de julio En la Plaza de Toros A Arispe Además La presentación De Alemi Bustos Y Arnulfo Junior Venta de boletos En Botas Galindo Avenida Lázaro Cárdenas 1317 Teléfono 878-795-5994 El fantasma No te lo puedes perder El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido lastimado González y asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González y asociados El Kikapu Lucky Eagle Casino Hotel En Iglepas Es el destino premier De entretenimiento En Texas Puedes compartir Una cena con amigos En Azul Restaurante Bailar a tu música favorita En vivo En el Que Pasa Lounge Y gana Un jackpot En una de nuestras Más de 3 mil Máquinas Tragamonedas Visita LuckyEagleTexas.com O encuéntranos En las redes Arroba LuckyEagleTexas Nuestra región Está llena De maestros Maestros Que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda A ser mejores Cada día La gente De la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Seminuevos certificados Se encuentra con grandes promociones En este mes de mayo Contamos con enganche Desde el 10% Seguro y garantía gratis Y bono de descuento En unidades seleccionadas Ven Te invitamos a visitarnos En Avenida Heroico Colegio Militar 706 Colonia Las Fuentes Estaremos felices De ayudarte En lo que necesites Chevrolet Río Grande Aprendiz No Es Más Tres No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el momento, esto no se ha dado. José Julio de la Cruz, concesionario, dio a conocer lo anterior al tiempo que se dijo a favor de que sea la autoridad correspondiente la que regule de manera más estricta la prestación del servicio, ya que urge poner orden. Mencionó que hoy en día se puede observar en la ciudad a muchos taxistas trabajando sin el debido uniforme, unidades muy sucias e incluso funcionando en la irregularidad con placas de organizaciones no gubernamentales. Indicó que incluso debe de clarificarse las tarifas reales y con ello evitar abusos en contra de la ciudadanía por parte de los choferes. Esperando el accionar de la autoridad, creo que es excelente el hecho de que pongan una regulación mejor y más estricta porque ello va a redundar sin ninguna duda en el beneficio de la sociedad, que es la que finalmente trabajamos todos. Así que creo que es muy muy bueno que ahora estemos obligados a observar mejores condiciones. La autorregulación no siempre funciona, don Ángel. Cuando nos dejan a nuestro criterio el cómo trabajar, de repente relajamos mucho las normas y vemos muchos choferes sin uniforme y vemos unidades sucias y vemos unidades irregulares como le mandé hace rato por ahí una copia de un carro que trae placas de una pafa y se ostenta como transporte de una plataforma, inclusive con letreros en las puertas. Y me llama mucho la atención que las autoridades permitan eso. Así que bienvenido sea todo tipo de regulación, mientras sea dentro de lo correcto. Estamos en la mejor disposición, así mismo que se clarifiquen las tarifas para que ya no existe el abuso hacia la ciudadanía, don Ángel. Yo creo que no se vale. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Eagle Pass pedirá al CBP que abra todas las casetas para dar agilidad al flujo vehicular y es que las filas desde hace aproximadamente tres semanas son kilométricas. La ciudad de Eagle Pass ha pedido al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza que autorice la apertura de todas las casetas en las garitas para dar mayor fluidez al cruce de autos por ambos puentes internacionales, sobre todo cuando son temporadas clave y cuando se incrementa el tráfico. El mayor Rolando Salinas dijo que aunque se les ha dado como respuesta la falta de personal, es un tema que puede lograrse si se toma en cuenta que muchos turistas buscan llegar a Estados Unidos por esta frontera, por lo seguro que representa comparada con otras como Laredo. Hemos estado con pláticas con Aduana, con CBP, ¿verdad? Eso es un tema federal, pero sí se necesitan, pues es siempre mejor cuando hay más casetas si las filas se van, si no hay tanta fila, ¿verdad? Pero sí estamos hablando con ellos para ver qué se puede hacer para disminuir las filas. ¿Y ellos qué dicen? ¿Falta recursos, personal o qué? Personal y otras cosas también, ¿verdad? Pero lo más sería eso. ¿Pero sí se puede? Sí se puede, sí se puede. También está cruzando mucha gente, ¿verdad? Ha incrementado el tráfico y pues ahorita están viendo todas las maneras de mejorar eso. Claro, muchos están cruzando por aquí, gente ya no quiere cruzar por Laredo, la seguridad aquí en Piedras Negras y en Igo Pass es de las mejores en la frontera y es una de las razones que están viniendo compañías, gente que va de viaje, se quiere ir por aquí por Igo Pass y queremos mantener eso. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar, encuéntrale en Pemex, litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. 8 con 54, 33 grados Celsius en la ciudad, todavía nos hemos mantenido en esta temperatura que está bastante agradable. Son las 8 con 54 minutos y permítame informarle en esta última actualización de la información en el pronóstico del tiempo que para esta noche continúa descendiendo la temperatura hasta mantenernos en los 26 grados Celsius como mínima, con el cielo completamente despejado con ráfagas de viento que van de los 35 kilómetros por hora. Para el día de mañana la máxima en los 36 grados Celsius, la mínima en los 26, el cielo completamente nublado, vientos de 30 kilómetros por hora, preparándonos para el día jueves con 36 grados Celsius en la máxima, la mínima en los 26 y nos esperan un 20% en las probabilidades de lluvia. Para el día viernes nuevamente asciende la temperatura a los 37 grados como máxima, la mínima en los 26, el cielo parcialmente soleado con ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora. También continúa aumentando la temperatura para el día sábado con 39 grados Celsius en la máxima, la mínima en los 26, descendiendo las ráfagas de viento a solamente 30 kilómetros por hora. Para el día domingo nuevamente asciende la temperatura a una máxima de 37, la mínima nuevamente que se mantiene en los 25 grados Celsius, con el cielo completamente soleado con ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora. Esta es hasta el día de hoy la información en el pronóstico del tiempo, recuerden que el día de mañana nuevamente tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Mi nombre es Anto y fue un placer acompañarte el día de hoy. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex, litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Nos vamos, gracias por su atención. Anto, amaron el pronóstico. Y quien les habla, Héctor Sergio. Lo esperamos mañana, muy temprano, 6 de la mañana con Ángel Robles. Hasta entonces, mientras tanto, ya sabe, pásenla bien. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.